el jardín japonés, oficialmente llamado Jardín Hensei. Tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y fue concebido al estilo Sansui, que significa montaña y agua. El jardín japonés fue donado por Japón en el marco de la celebración de la celebración del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas con Uruguay y fue inaugurado por la princesa imperial Sayako. El jardín japonés está rodeado de elementos característicos de Japón y se puede visitar durante todo el año, especialmente en primavera, cuando es más hermoso de visitar. Este es un lugar maravilloso, espléndido, que nos invita a la paz. Podés venir a leer tu libro, a tomar fotografías, a pasar el rato con tus parejas viviendo en tu piel. vean estas maravillas, sin duda un lugar maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!